Música Hasta aquel día te viví y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y llanos No te voy a negar Estamos claros y llanos Estamos claros y llanos Tienes que sentir Desde eso no te voy a negar Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero encuéntale Valdemo al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Ar, 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 ar Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!